Romanos 8.28 dice, además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pase será para nuestro bien. ¿Cuál es la situación por la que hoy estás atravesando tú? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que hace que tú estés constantemente con ansiedad? ¿Qué es lo que hace que estés corriendo al médico a comprar esos ansiolíticos? ¿Qué es lo que hace que estés corriendo al médico de nuevo con achaques diversos en tu cuerpo? ¿No será que el estrés, la depresión, la angustia, la ansiedad se han apoderado de ti y estás somatizando en tu cuerpo todas esas enfermedades que sencillamente podrías superar si tan solo confiaras en Dios y le dijeras, Señor, yo no sé lo que me pasa. Pero tu palabra dice que esto será para mi bien. Yo confío en ti, me tomo de tu mano y estoy realmente convencido de que este problema que estoy viviendo tú lo utilizarás para bien. ¿No será que eso es lo que te falta hacer? Muchas veces nosotros nos estresamos en la vida, corremos de un lado para otro tratando de hacer en nuestras fuerzas algo que queremos. Y en nuestras fuerzas casi siempre será imposible porque tú y yo somos muy débiles, muy indefensos, somos seres humanos tan frágiles y vulnerables. Pero en la fuerza de Dios tú puedes hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo, dijo San Pablo, que me fortalece. San Pablo sabía que en Cristo podía todo porque Cristo le fortalecía. ¿Cuál es el problema que hoy te angustia, mi amigo, mi amiga? Romanos 8, 28 dice que ese problema, que eso que te está pasando será utilizado para tu bien. No temas entonces, no temas enfrentarte a la vida. Levántate una vez más. Quizás has estado por mucho tiempo acostado en esa cama, con esa depresión. Quizás por mucho tiempo no has sonreído, tu rostro no ha esbozado una sonrisa. Quizás por mucho tiempo has estado con odio en tu corazón, contra alguien que te lastimó en el pasado. Quizás por mucho tiempo has estado con una preocupación tan severa, que ahora estás sufriendo incluso hasta de dolores de cabeza, dolores del colon, problemas nerviosos. Yo no sé, ¿por qué no te liberas hoy? ¿Por qué no entregas tu vida en las manos de Dios? ¿Por qué no le dices Señor, yo no puedo más, no aguanto más y no puedo más? Yo solo no puedo, pero tú sí puedes. Y sabes una cosa mi amigo, Dios sí puede. Él puede darte la libertad que tú necesitas. Él puede darte la paz a tu corazón que tú necesitas. Tienes que creer que la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Romanos 8, 28. Por lo tanto, gózate en el Señor. Sé que es difícil y tú me dirás, Andri, por favor, yo no estoy loco para gozarme en medio de esta dificultad. Bueno, eso es la fe. La fe quiere decir que tú te puedes gozar en medio de tus dificultades sabiendo que Dios tiene control. Que tú te puedes gozar en medio de tus angustias sabiendo que Dios tiene control. Y que todo está bajo su señorío, bajo su soberanía. Así que no importa lo que hoy estés viviendo, gózate. Gózate, mi amigo. Gózate, mi amiga. Ya deja la preocupación por un lado. Eso no te va a llevar a ningún puerto seguro. Pero Dios sí. Dios puede darte paz en ese corazón angustiado. Filipenses 4, 7 dice, La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Yo le pido a Dios por ti en este momento. Para que la paz de Dios guarde tu corazón. Guarde tu mente en Cristo Jesús. Dios, anímate una vez más. Ya no estés ahí deprimido. Ya no estés ahí ansioso. Ya no estés angustiado. Dios está contigo. Y si Él está contigo, haz las que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, 13. Todo lo puedo. El Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga. Saludos cordiales. Gracias. Gracias.